El Gato El Gato El Gato El Gato Veo un río veloz brillar como un cuchillo Partir mi lebu en dos mitades de fragancia Lo escucho, lo huelo, lo acaricio Lo recorro en un beso de niño como entonces Cuando el viento y la lluvia me mecían Lo siento como una arteria más entre mis sienes y mi almohada Lo escucho, lo escucho, lo huelo, lo acaricio Lo escucho, 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 lo escucho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.